Muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo video, en esta ocasión con un volar de Airbears, estos la verdad es que me costaron mucho trabajo comprarlos, solo encontré uno, lo encontré mal puesto porque estaban los de la promoción pasada, así es que solamente puede traer uno, es este. Según yo si es de Angry Beats, según yo, a ver, tiene que enfocar, enfoca, por favor enfoca, aquí está, si es, es de los tazos, falta encontrar las figuras y todo lo demás, a ver, voy a probar un poquito, casi no tienen relleno, pero aquí están los demás, los demás cuernitos, vamos a abrir el sobre a ver cual toca, vamos a ver, no estoy maltratando mucho, y viene tapado con esto, esto es un pedazo de cartón, es bomba, aquí está, que dice atrás, ataque, vuelo y furia, 2023 rubio, pues sí, es un taza metálico, falta encontrar de los que son de color rojo y verde, solo pude encontrar este, pero faltan dos, les voy a enseñar por última vez, aquí está, el sobrecito, bueno, este video fue, un especial, de navidad, si les gustó, ya saben, apoyen el video, y nos vemos, en la siguiente, tengo, conmigo, nos vemos,